No, hermano, de eso que lo acusa usted, diganme, explícanme la situación, tú eres inocente de esto, ¿verdad? ¿Eh? ¿Es cierto que es verdad que usted se robó una varilla? Amigo, ¿a quién usted le va a vender esa varilla? ¿Usted su traje? ¿A quién le va a vender? ¿Quién?